De pronto ya no sé qué pasa en mí De pronto ya no sé quién soy De pronto ya no reconozco nada de lo que un día fui He pasado por muchas situaciones en la vida Pero nada de lo que diga podía sanar esta herida Pues me siento solo y sin motivación Soy preso de una ilusión No sé ni quién soy ni qué hago aquí Pues ya hace unas noches no he podido dormir No encuentro nada por lo que seguir Si viví en algún tiempo dentro de mí ¿Para qué mentir? ¿Para qué sentir? ¿Para qué luchar si nunca vas a terminar? Eres y serás tu propio obstáculo Solo tú decides vivir como eres O seguir con el espectáculo Quisiera entenderme Pero no puedo, siento que cuando intento Peleo con mi alter ego Solo una pizca de inspiración Es la esencia que conforma todo lo que soy De pronto ya no sé qué pasa en mí De pronto ya no reconozco nada de lo que un día fui Necesito motivación para escribir mi inspiración Se fue y me dejó aquí De mi parte podría ser todo Pero hay un obstáculo que de todos modos no me deja salir Si no escribo pronto una canción me desvaneceré Y dejaré nada en este mundo donde vivo y desapareceré Con una esencia que viaja libremente como el viento Necesita ser capturado por un sujeto Apto para el trabajo Siento que mi vida se va como el polvo Quisiera entender como yo es el colmo que no entendiera nada Me siento vacío y no es de amor Es inspiración para escribir cuentos de hadas Pero creo que ya lo perdí Pues no recuerdo nada de lo que un día fui Será mejor si me olvido todo y me voy de aquí Ya no hay motivos para seguir Es mejor ponerle fin Esta vez no quiero otra ilusión Esta vez lo intentaré otra vez Esta vez y más yo trataré de hacerte bien Si la vida me regalan otra oportunidad I just get in the bed Gracias por ver el video